Bueno, pues seguimos en Abasolo, continuamos y ahora vamos a platicar de obra pública. Está con nosotros el ingeniero Jorge Carlos Vargas, director de Estaria de Obra Pública Municipal, en la administración de Abasolo. ¿Cómo estás, ingeniero? Gracias por platicar, por darnos un rato de tu tiempo. No, al contrario, gracias por invitarme, darme este espacio, esta oportunidad para poderles informar un poquito a la ciudadanía de lo que está pasando en Abasolo en cuestión de obra pública. Muchas necesidades y luego los recursos no son los que uno quisiera, pero ¿cómo se ordenan las prioridades en este año de arranque? Sí, así es. La verdad, son muchas las necesidades que tiene la ciudadanía. Hemos tratado de abarcar gran parte de esas solicitudes o peticiones que nos han manifestado los ciudadanos y vamos ahí con el recurso que tenemos, con el que disponemos y con lo que hemos podido gestionar a nivel estatal y a nivel federal. Creo que hemos ido avanzando en cuestión de infraestructura, en cuestiones de drenajes, agua, infraestructura deportiva, caminos rurales con gobierno del Estado. Entonces, creo que vamos bien en cuestión de obra pública. ¿Y aquí en la cabecera municipal a qué le están dando más énfasis o más empuje? En cabecera municipal, obviamente traemos en proceso una obra de las principales que tenemos para este año, que es la calle Lerdo. ¿El acceso a la ciudad, digamos? Así es, es una de las calles, una de las principales avenidas que, dicho sea de paso, ya ocupaba su restauración y no sólo por la vialidad, sino por la imagen que le damos a Basolo, al centro histórico. ¿El pavimento, pero también reforzar ahí el pavimento? Sí, así es, ya un pavimento ya deteriorado, dada la falla geológica que se encuentra en esa zona, ha provocado que el drenaje estuviera colapsado, lo que provoca que la estructura abajo del pavimento ya estuviera totalmente... Se hace socavones. Se hace socavones. Entonces, esa obra vino a complementar un todo, ¿no? Desde la vialidad, mejoramiento para que no se afectaran las viviendas y los locales aledaños por cuestiones de humedad. ¿Pero esto ya lo terminaron? Está en proceso. Yo creo que llevamos un avance como de un 40% en cuestión del avance. Estamos trabajando en terracerías, se está terminando ya lo que es la línea de drenaje, así con sus descargas, entonces yo creo que vamos con un 40% de avance. La obra está programada para terminarse en diciembre, tratamos de que la obra ya esté concluida en ese periodo para no afectar tanto el comercio, que son las épocas fuertes de vendimia para el comercio en esa zona. Estamos a marchas forzadas y creo que estaremos en tiempo para poderse la entregar a los avasolenses y a los comerciantes de esa zona. Bueno, aparte de eso, ¿otras cosas que estén pensando o que ya estén iniciadas? Ok, traemos otra obra importante en cuestión de infraestructura deportiva, que es la rehabilitación de la unidad deportiva, una obra que ya era muy necesaria. Traemos ahí una inversión de 20 millones de pesos para la deportiva, son 12 millones por parte del Estado y 8 millones por parte del municipio. Entonces, es una primera etapa, traemos un proyecto integral. ¿Amplían los espacios? Rehabilitarlos, mejorarlos, porque el espacio ya está ocupado por todos los espacios deportivos, vamos a mejorarlos. ¿Tenía muchos años esta deportiva? Sí, definitivamente estaba olvidada la unidad deportiva. Hay mucha gente que va a hacer ejercicio, a practicar su deporte. Creo que se merecen espacios dignos para poder practicar su deporte favorito. Bueno, y en tanto, ¿la están reparando? ¿Qué hacen los deportistas de avasol? ¿Ahorita se esperan un poquito o hay alternativas? No. ¿O vas por etapas? Nos vamos a ir por etapas, tenemos contemplado rehabilitar dos campos, los dos campos principales con pasto sintético, rehabilitar la esplanada, una pista de yogui, dado que nada más hay una pista de atletismo y ahí caminan, corren, trotan, entonces una pista de yogui para que la gente pueda caminar y trotar, una lonaria para la gente que practica algún, como Zumba, Taiwando, al aire libre y por las inclemencias del sol, pues a veces se les complica un poquito. Entonces, rehabilitación de algunas canchas de básquetbol, de frontón, eso es lo que cuesta la primera etapa de la rehabilitación. Hay una segunda etapa que por ahí el ciudadano, el licenciado Samuel Amesol, alcalde de aquí de Abasolo, Guanajuato, está gestionando para ver, hay muchas posibilidades de que para el próximo año se le invierta otro tanto a la unidad deportiva y poderla rehabilitar casi al 100%. ¿Quedaría al 100%? Casi al 100%. O sea, en esta primera etapa no. No, en esta primera etapa no. ¿Nuevos espacios deportivos? Imagino que la ciudad ha crecido. Sí, la ciudad ha crecido. Tenemos contemplado una unidad deportiva para el lado sur, está en proyecto, tenemos el proyecto integrado, estamos en el proceso de poder gestionar los recursos. Tenemos una unidad deportiva que está alrededor de los 30, 35 millones, no tan grande como la que tenemos la unidad deportiva, pero sí rehabilitar algunos espacios. Pero que es desde cero. Exactamente. ¿Tienen el terreno ya? Sí, el terreno ya está, es parte del municipio. Entonces, tenemos el proyecto y posiblemente si se puede dar la gestión de los recursos podamos empezar el próximo año y si no sería hasta el tercer año de la administración. Muy bien. No sé si tengas algo más que decir de la zona urbana porque también me gustaría preguntarte qué está pasando en las comunidades rurales. En las comunidades rurales traemos varias obras, está Joaquín, Luz Masas, que estamos a través del gobierno del estado con sus polígonos de atención. ¿Esto dentro de Impulso? Sí, centro de Impulso, con pavimentaciones, rehabilitación en los de drenaje, de agua potable. Entonces, estamos trabajando en esos dos polígonos. Nosotros traemos algunas obras en las comunidades de Chamacua, de Tranalapa, Boquillas, también alguna pavimentación. En Boquillas estamos empujando fuerte para poderles realizar el acceso principal de la carretera Guanímaro a Boquillas, que está muy deteriorada. La verdad que se está haciendo todo lo posible para poder realizar esa obra. Fue un compromiso que se adquirió y decirles a la gente de Boquillas que estamos trabajando en ello. Y a la ciudadanía que estamos ahí a su disposición en obras públicas para atenderlos, para recibir todas sus peticiones. Estamos priorizando obras a través de las solicitudes y peticiones de la ciudadanía, donde los recursos no los permiten porque si bien es cierto que ahora se trabaja por zonas prioritarias, entonces sí necesitamos ver las áreas donde se nos permite ejercer los recursos y en base a eso estamos atendiendo a la ciudadanía. Ahí estamos en la dirección de obras públicas, con toda confianza pueden acercarnos y manifestarnos todos sus problemas o las necesidades que tienen sus comunidades. Preguntarte también con la reciente temporada de lluvias que estuvo cargadita, ¿cómo te fue en caminos rurales, en calles de la ciudad, en calles de las comunidades? Sobre todo caminos rurales muy dañados, sobre todo en la parte de Estación Abasolo, Paso de la Canoa, la Canoa, toda aquella zona que fue la que más se afectó. Sí hay daños muy visibles, estudiamos en coordinación con el gobierno del Estado para evaluar los daños en los caminos rurales y por ahí posiblemente se pueda bajar algún recurso para poderles dar su mantenimiento. Sí nos afectó y estamos atendiendo esas necesidades, estamos en el proceso de poder gestionar los recursos para poder rehabilitarlos nuevamente. Oye, a lo mejor no te toca, pero es recurrente en los años de mucha lluvia que este desembocamiento del río Turbio sobre el río Lerma les provoca problemas a Pénjamo, Abasolo, incluso comunidades de Guanímaro, si no me equivoco. Sí, aquella parte, sobre todo la parte de Estación Abasolo, que es la parte más baja. Pero no necesitaría una obra hidráulica. Sí, efectivamente. Yo recuerdo año tras año que dicen, pues, el cauce del río está borrado, el agua se desborda muy fácil, si el río trae corriente no logra entrar el agua al turbio y se va a estas zonas habitadas. Se estanca porque no lo deja salir. Exactamente. Y se acumula. Yo sé que le tocaría con agua, pero la gestión municipal de tres municipios importantes de Guanajuato, ¿le ves alguna posibilidad? De hecho, ahí el gobernador en una reunión que se tuvo cuando estuvo la contingencia en su pleno dio la orden a Conagua para poder hacer un proyecto ya y evitar año con año esta problemática. Nosotros tenemos ahí algunas propuestas para poder mitigar este problema. Sabemos que no lo podemos mitigar al 100%, pero podemos mitigar los daños que ocasionan esta problemática. Es un punto localizado, ¿no? Así es, así es. Y obviamente se necesita infraestructura hidráulica para poder mitigar ese problema. Cárcamos de rebombeo en puntos estratégicos para poder bombear hacia el turbio. Algunas canalizaciones, por ejemplo, en la estación Abasolo, un dren para poder canalizar. En lugar de que se vaya hacia la estación Abasolo y toda esa zona que corresponde a Huizatarito, Santa Cecilia, poder canalizar esa agua hacia un carcado de rebombeo y poder bombear. Entonces, sí tenemos unas propuestas. Vamos a aterrizarlas en su momento para poder ver si se puede gestionar algún recurso y poderlas realizar. Sí estamos conscientes de que es un problema que, si bien no es año tras año, pero es muy seguido que nos ocasiona problemas y sobre todo a la gente de ahí que tiene que abandonar sus viviendas por cuestiones de emergencia. Sí tenemos unas propuestas, esperemos poderlas aterrazar y sobre todo realizarlas para poder mitigar este riesgo. ¿Cómo les fue en el reparto de obra estatal? Por ejemplo, obras de educación, obras de otro tipo que manejan los presupuestos estatales, obras de agua potable en los municipios. Sí, bien, hemos tenido buena respuesta, un reconocimiento. ¿O centros de salud? Así es, centros de salud este año fue, no hubo. De lo demás lo que es agua potable, urbanizaciones. ¿El hospital aquí ya está en funcionamiento bien? Porque tardó un poco en echarse a andar. Sí, sí, tardó un poco, fue una obra grande, sí se tardó un poquito, pero afortunadamente ya se echó a andar. He de reconocer la disponibilidad del gobernador, nuestro gobernador Márquez Márquez para los recursos a través de la sede hecho con Diego Sinue, que la verdad ha estado muy al pendiente de las necesidades de los municipios. Y aquí de Abasolo no podemos quejarnos con ellos porque sí ha fluido el recurso para la obra. Con su personal hemos estado en contacto muy de cerca para ver los proyectos, cómo vamos avanzando, las contrataciones. Entonces, creo que Abasolo no se puede quejar en ese sentido. Hay una buena inversión. Creo que estamos alrededor de los 80 millones de pesos en obra pública directa que realiza el municipio y aparte otros 40 millones de obra indirecta que si bien gestionó el municipio a través del alcalde, licenciado Samuel Lamezola, y que va a realizar directamente el gobierno del Estado. Entonces, creo que en materia de obra pública no nos podemos quejar, hemos estado trabajando, hemos tratado de tener los proyectos a tiempo para no perder ese recurso. Entonces, creo que la Dirección de Aras Públicas ha estado trabajando al 100% y bueno, ahí están los resultados. Muy bien. Bueno, oye, preguntarte finalmente, para los años próximos donde se prevé una baja de recursos, ¿cómo están planeando ustedes las cosas? Porque se ve que no van a llegar igual las partidas, ni las federales, ni lo que pasa a través del Estado. Y me imagino que los reclamos y las peticiones de la gente, esas no disminuyen, ¿no? Esperemos que no nos impacte tanto, ¿verdad? Sí estamos conscientes y bueno, los avisos han ha sido mucho que va a haber un recorte presupuestal, pero el trabajo de nosotros va a ser gestionar, gestionar a nivel federal, a nivel estatal, para que no nos pegue tanto en cuestión de recursos para ejecutar la obra pública. Estamos ya en el proceso de armar el programa 2017, ya tenemos un avance y obviamente ahí el trabajo de nosotros, así como del alcalde, va a ser la gestión de recursos. Tocar puertas, puertas y puertas para poder gestionar esos recursos y no nos pegue tanto en cuestión de obra pública. Muy bien. En áreas de oportunidad, por ejemplo, esta posibilidad de las obras por asociación público-privada, donde también se encuentran maneras de no impactar el presupuesto directamente, sino de mandarlo a devengar en el futuro. No hay ningún plan en ese sentido, Jorge. Aterrizado no, sí tenemos gente que está ya en trabajos de gestión, este año dada la necesidad de poder gestionar recursos, abrimos un área en la dirección de obras públicas, perdón, donde tenemos personas que están trabajando en cuestión de ver los recursos, cómo podemos jalar más recursos, ya sea a nivel estatal o con las alianzas a nivel privado. Entonces, sí estamos trabajando, sabemos que se viene un año difícil, pero sí estamos trabajando en ello. Ojalá podamos aterrizar, yo espero, soy optimista de que podamos aterrizar más recursos el próximo año, aún así el recorte presupuestal, pero estamos trabajando en ello. Yo creo que nos va a ir bien. Instrucciones del alcalde de San Juan de Venezuela, para ti, ¿qué te dice? Atender la ciudadanía, atender las peticiones, ver prioridades, atender la obra de primera necesidad, como son agua, drenaje, sobre todo ampliaciones de vivienda, donde Abasolo ocupa un lugar no muy deseable en cuestión de saneamiento. Entonces, sí estamos trabajando en ello. La petición del alcalde es que trabajemos a marchas forzadas y podamos sacar todas las peticiones y las necesidades de la ciudadanía. ¿Esto es por falta de drenajes? ¿Es el problema? No, donde familias enteras viven en un solo hacinamiento, donde viven en un solo espacio. ¿Hay programas en ese sentido ahora? El Cuarto Rosa, por un lado, pero también el DIF los tiene y los tiene también el programa Impulso, ¿no? Sí, y sobre todo lo maneja Desarrollo Social. ¿Con el gobierno federal, cómo les va? Se me lo pasaba a preguntar. Con CEDATU y CEDATU y CEDATU estamos trabajando coordinadamente, están en las mejores disposiciones de podernos ayudar. Yo creo que estamos trabajando bien. A nivel estatal y a nivel federal estamos en contacto directamente con ellos y no ha habido ningún problema. Aquí se trata de ayudar a la gente que más lo necesita. Aquí no hay colores, estamos trabajando por la ciudadanía y así estamos en ese sentido. La instrucción del ciudadano es trabajar con las órdenes de gobierno lo más cercanos a ellos y poder bajar el recurso lo más que se pueda. Bueno, el capítulo de obras públicas seguramente vendrá amplio en este primer informe de gobierno. Sí, así es. Obviamente, como las demás direcciones, pero donde más se refleja y donde más se ve es la obra pública. Es una dirección donde se invierte gran parte del recurso y bueno, ya en el informe verán más o menos todos los avances que llevamos en este año desde que se ingresó esta administración y lo que sigue para el próximo año. Ya es en unas horas más, seis de la tarde. Seis de la tarde. El salón estará lleno y aquí vendrá el alcalde Samuel Lamaezola a rendir su primer informe de gobierno, acompañado por supuesto de los funcionarios de su gabinete, sus colaboradores. Jorge Carlos Vargas, yo te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio para charlar, para tener más idea de lo que está pasando en el municipio de Abasolo. Y bueno, pues muchas gracias. Te dejamos que vayas a seguir trabajando. Gracias, no al contrario. Si tienes que cambiar, hermano. Gracias por el espacio y poder informar a la ciudadanía. Gracias a ti. Buenas tardes. Es el director de obra pública en el municipio de Abasolo, ingeniero Jorge Carlos Vargas. Continuamos en charlas con otros colaboradores del alcalde Samuel Lamaezola en un momento más.